La Secretaría Nacional del Agua, a través de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, se encuentra ejecutando el proyecto Sistema Trasbase Daule-Vinces, DAUBIN, el cual trasladará el agua para una producción agrícola permanente y segura, desde el río Daule al río Vinces, por medio de la construcción de un sistema de obras hidráulicas. El proyecto Sistema Trasbase Daule-Vinces tiene como objetivo proveer de agua y expandir la frontera agrícola al área comprendida entre los ríos Daule, Vinces y Pueblo Viejo, así como aprovechar el líquido vital disponible del río Daule en épocas de sequía. Además, este megaproyecto pretende dotar del recurso hídrico para consumo humano, desarrollo agropecuario, control de salinidad, recreación y recuperación de las riquezas hidrológicas, incrementando el desarrollo social y económico de la región. La construcción de este sistema permitirá mitigar los riesgos bioambientales que generan las precipitaciones en sectores de alto conflicto en las provincias del Guayas y los ríos. La Cenagua, con una inversión superior a los 210 millones de dólares, duplicará la producción agrícola de 177.989 hectáreas en épocas de estiaje, beneficiando de esta manera a 171.463 habitantes, pertenecientes a los cantones de Balsar, Palestina, Santa Lucía, Colimes, Daule, San Borondón, Salitre, Vinces, Bava y Babaoyo. El sistema trasvase Daule, Vinces, estará en funcionamiento a finales del 2014. Es un proyecto esperado por los habitantes de las provincias de los ríos y guayas, desde hace 42 años. Y hoy, gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, es una realidad.